El tema de los teléfonos móviles en Japón es absolutamente alucinante no me lo puedo creer como los promocionan aquí estamos en el mall de Omotesando, el centro comercial de Omotesando donde se está haciendo el lanzamiento de un nuevo teléfono que se llama Media Skin algo como la piel, los medios en la piel o la piel de los medios y todo el centro comercial está decorado con el teléfono me acaban de hacer una demostración de este teléfono que la voy a poner en otro vídeo junto a él antes de eso estuve en la tienda de Soft Punk el imperio de Masayoshi-san que en una época era más rico que Bill Gates y probablemente como le va también volverá a ser más rico que Bill Gates compró Vodafone de Japón y lo cambió totalmente los teléfonos digamos que combinan todo funcionalidad con moda y son hermosos de ver y además son increíblemente funcionales es decir, capturan todo tipo de señales de televisión, obviamente 3G, muchos Wi-Fi, Bluetooth todo tipo de radios y las usan de una manera muy inteligente los teléfonos son casi todos marcas japonesas se ven muy pocos Nokia muy pocos teléfonos que no sean de aquí están todos en japonés pero las palabras que venden están todas en inglés eso también es muy curioso el japonés es un idioma que vende menos entre los japoneses pero es una cultura donde la moda se fusiona con los gadgets y el resultado es increíble ¡Gracias!